aprende panzona pero no no tienen servicio chico no me quisieron atender los puleros nunca te quieren atender también la cara de ten deje te diré chica bueno más yo lo sé todo el angelito cómo estás precioso qué tal cómo te va boncito chamaca poco mi en mi life hay portales yo nunca he visto un portal en mi life yo no sabía de la existencia de los portales hasta que ya fui ay aparte de que fui bien la es de astrick veo que la chamaca tiene el miembro yo quedé tiesa yo digo allá no voy a decir nada al respecto porque bueno no es mi life pero me iba a ver la chamaca yo por eso cuando vi que dijo y suena como si me estuviera dando y me estás pegando mira que se va a cambiar mi vida como corro es aprende panzona pero rápido como yo hay ese objeto así brito así se elimina los enemigos aprende de verdad si estamos haciendo esa hora y estamos bien tiesa no no yo ando yo ando ha terminado mi proyecto ah porque estoy tiesa te vas de rata de dos patas está bueno chamaca ahora veo yo dije que siempre me pasaba ahí no no chamaca ya está brilla es el único fiel acá a coordinar yo estoy de que estoy haciendo quedarte bien que estás haciendo chamaca oye pero haciendo esa batalla todo el tiempo todos los días a cada rato todo su life es de batalla y así de ahora voy a hacer batalla a tu misma agencia si voy a hacer batalla con ella y le voy a decir oye este cualquier cosa ponme en tu equipo por fix me voy a levantar a la una de la mañana a hacer batalla con ella eso brita ay chamaca rata a ver dónde está allá ahora qué arma es esa a ver vámonos para la zona mira chamaca eso aprende para en zona ay aquí hay uno ya traigo bueno aprende chamaca Aprendiste, chamaca Ay, la chamaca está pagando De usarme a mi vida La loca que hiciese De tener mis atributos Mira este carro Ay, mira, mira, mira Azu ¿Qué fue, Manny? Chavaca, mira, mira, chavaca Es de tres Ahí caben tres Tres pates, tres pates Tres pates Subete, bonita Uy, qué cabrón No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Dios, Dios! ¡Eso fue muy clipleado! ¡A ver qué momento es! ¡Minuto 11! ¡Minuto 11! ¡Una hora 11! ¡Qué fuerte! ¡Por culpa del grito de que harías en su javejavejá! ¡Ah! ¡Pongate! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Pero el otro también lo hizo! ¡Ah, con razón! ¡Ni un brillo! Yo pensé que se había bloqueado el grito, pero no. ¡Los gritos se estaban bloqueando a nosotros! ¡Ay no, no, no! ¡Nomás quería probar! ¡No! 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 No, yo sí tengo outfit, chica. No tienes outfit. Voy como las de Hawái. Lilo humilde. Eres Lilo por humilde. Britics. ¿Cómo tú no es? ¿Has visto Lilo y Stitch? ¿Cómo? ¿Has visto Lilo y Stitch? ¿El Lilo de Stitch? ¡Ay no! En Estados Unidos debe tener otro nombre. ¿Cuál cosa? ¡Eh! ¡Mija, mija, mija! ¡Ah! ¡Quién lo robó! ¡Mira, mi niño! Soportar. A ti lo que te queda es soportar. ¡Hola, Andrés! ¡No eres chico, ¿no? ¡Eres un chico! ¡Eres una chica, chamacán! ¡No eres un chico! ¡Qué cojo! ¡Tengo la XT! ¡Tengo la XT! ¡Ay, agarraré las famas! ¡Ah! ¡Vuelta, vuelto! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta una! ¡Ay, quiero la grosa! ¡Yo, yo, yo! ¡Acá hay una grosa! ¡De nada! ¡Ya te regalamos! ¡Ya te regalamos todas! ¡Te la devolví porque soy buena persona! ¡Es un chico peón! ¡Pero no! ¡Ay, hija duroza! ¡Agarra la grueta! Gracias.